Bueno, aquí tenemos un match bastante extraño, Calva, Flow y Chris que acaban de sacar Hiro y Donkey Kong, mis personajes totalmente y completamente favoritos, ¿cómo o no? Bueno, me dijo que tenía sueño, así que vamos al mono porque, no sé, es gracioso, y bueno, Chris sacó Hiro porque la verdad es que es uno de los mejores matchups del juego y funciona, es muy chisero. ¿Por qué no sacas Hiro? Todos debemos usar Hiro, claro, claro, todo el mundo tiene un Hiro, uy, buen Parry, bueno, aquí está el hijo de Mr. Parry como siempre, buen boss porque le va a servir un chingo en esta partida, ok, ya sé, toma DaWner, ¿se cura? Ah, no, hace ley, no, sí, buen nerf, ¿se pone Capuma? Se mató, ok, vamos a ver, se hiperbufea, ay Dios, ah, Álvaro, ay, le echaron un pequeño regaño a Álvaro, wow, 21% de dos golpecitos, está bien, ay, ay, eso es King Kong Firm, la Chunky Kong, vamos a ver, este es técnicamente el mejor 2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK La verdad es King Kong KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Lo mandaron para sus casas. Un poquito de Psycup. Cómico básico. ¡Ay no, ay no! Se hace la épica. ¡Ay Dios! Le están haciendo cositas, eh. Y bueno, pero se mató. ¡Ah no! Se llega. Ahora sí lo mató. ¡Se ha echado nice! ¡El DK de Calva Flow! Habría que chicar el regaño para que... ...tienes conciencia. Es un vale 1. Ok, pero... Es que sigo procesando que es... ...es el de verdad. Vamos a ver si Chris sigue con el... Se va a poner... ¡Terry! Terrible. Esto funciona. Esto fuera de broma, es un matchup hiper positivo para Terry. Todo le entra... ...nada le sale. Vamos a ver. Sí. Al ser demasiado grande el mono, pues... ...se va a llevar el poco de combos que... Terry tiene 0 a muerte, es true, contra el DK. Imagínate. Este es un matchup muy desfavorable. Y ya son complicados los combos. Yo lo hice un día sin querer. Es que los combos de carril tienen algo complicados. No. ¡Ah, Lolo! Personaje bastante... fuerte. Para descargado. Igual su desventaja es mala. Personaje que no tienes que pensarlo. Star Queen. Star Queen. Ok, das attack. A ver, a ver quién le busca. Uy, otro. 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 Siempre va a ser Favordant. Porque... Tres contra rachón. Ya tiene sueño. Él me lo dijo. Ahí está, guardón. Ahí está. Ahí está. Tres contra encontrón. Tres nueve. Vaquer. Tres. 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 Muerto. Vamos a estar mashing. Ay, ese vaquer. Otro vaquer. Ay, ay, ay. Estamos bien, estamos bien. Tres. Ok, es importante que esto haya conectado. Se le adelantó. Si. O sea, tenía que esperar un poquito para hacer el Favordant. Tenía que caer el Favordant y... Ok. Wow. Buenas de ataque. Por realidad. Claro. Ok. No. Sí. Bastante IV para lo que... Yo veo esto... Para lo que debería ser. Para lo que debería ser. Si. Ay. Lo falló. Pero por nada. Creo que estaba en el... Está literalmente el porcentaje en el que es complicado hacer ese combo. Porque el full hop no da y si haces short hop no das la... La hitbox fuerte. Ok. Buen efectivo. Uy. Lo hubiera confirmado con un Dauntil ahí y lo hipermazaba. Ok. Tiene el DK Puch. Ay. Ay. No le dio por nada. Le levantó luego a Terry. No había hecho el intento de tanquear el... El ataque y le funcionó pero no hizo bien el Space. En serio. En serio. En serio. En serio. En serio. En serio. Uy. Uy. Voy a ir todos los Amoros a Weapon. Ajá. Literal. Jajaja. Ok. Weapon. Territiré la ventaja. Tiene que aprovecharla. Uy. Ese Op era... Al hidrógeno. Me gustó. Buena spawn dodge. Salta. No lo castiga. Juan. Espirito. Tiene que atacar. Dale. 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 Quimete. Ay. Lo. Le hizo la robada, kick out. No, no. Sí, está robado. ¡Jero! ¡Vamos! ¡Ok! Toma el carácter. ¡Una para Chris! ¡Due una para Chris! ¡Due una para Chris! Va uno a uno entonces. Ok, uno a uno fue contra el Donkey Kong de Carlos Flow. Aparentemente tiene Donkey Kong. Eh... no creo. ¡No! ¡Chau! ¡Está bien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Carrie! ¡File! ¡Sale. ¡Fuite! Voy a poner la pantalla completa. ¡Aquí! ¡No está listo! ¡No está listo! Ok, ok. Listo, si va. Pero entonces hay que cerrarlo, ¿no? ¿Dónde está el chat de...? No, hay que cerrarlo. Uy, pero si le quitan el stock en 0%, ¿qué vamos a responder? Dios mío. Ya, ¿cuándo fue el stock? No, oí. Le dieron un spike en 0% y Terry había gastado el salto, no tenía nada para volver. Ok, ok. Bueno, sí, es verdad. Slow Home diciendo la verdad. Te queda, ni siquiera hay que te quedar. Dos stocks perdidos para Chris. Top 1 de sus mayores cuentas de respeto, literalmente. De hecho, sí. Eso es Calvo Flow jugando. Calvo Flow, siempre vamos a jugar al queso, a no respetar a nadie. A lo divertido, a no respetar. Y que no, tú sabes que Terry, hay que respetarle ya porque te entra respetarle nada a Downer. No respetame este. Ok, ok. Bueno, si vamos a hacer Zayvi toda la esquina, tal vez eso funcione contra Calvo Flow. Cuidado con ese basquera allí. Ay, estaba esperando el rol. No lo ponició, no Javier. No lo ponició para nada, no hizo nada. Ok, de nuevo el Zayvi allí. Uf. Situación de esquina para Chris. Sí, ese fue su comp, eso fue que ha sido un poco complicado. O sea, no lo mataba, pero lo dejaba en una posición horrible. Ok, ok. Chris estamos tratando de mantener la distancia. Ya hay título para el video. Uy, le pega el Downer. No lo mata, no lo mata. Uy, cuida con ese aper. Ese aper mata si pega otra vez arriba. Ya no hay, ya no mata. Yo te diría que falta todavía un poquito más de porcentaje para eso. No, digo que si lo agarraba arriba donde estaba, ya estaba muerto. Pero ya no, ya no mata. Uy, ok. Tenemos intento. Ahí sí mataba segurísimo y eso es otro game para Calvo Flow. 2-1 Calvo Flow. ¿Será que Chris se atará a cambiar de personaje? El de la primera game estaba jugando con... Con Ike. No, él no usa Ike. No, no usa Ike. Él usa Ike, de hecho yo lo conozco porque... Ya hay título para el video. Ya hay título para el video. Ya hay título para el video. Top 1, mayores faltas de respeto en mi Smash Venezuela. Sí, el de la primera game está jugando con... Él no va a jugar Ike, es súper seguro. Ah, sí, ahora sí. Se jugó el Ike. Pero qué raro. En cada partida jugó como uno diferente. Él juega Ike, que yo sepa. Ok, ok. Chris jugando en serio. Juan y el nerd tenemos un placer. Bueno, se cuelga. Correcto. Cuidado. La verdad que este es el beat de Chris. Sí, el juega Ike. Uff, cuida ahí, Dani. Buen recogría, Chris. La estaba ahí narrando que ha sacado, pa. Ok, pega Nair, pega Nair. No hay combo. Wow, ese es el Neutron y allí creo que no lo quería hacer. Uff. Le pega Donner en la cabeza. Ese Donner no te pega tan duro en el porcentaje. Te pega duro en la psicología, sabes, en la mente. Tú dices como que diablo, qué coñazo. Ok, oper, oper. No hay más combos, después de ese oper. Lo espera. Ok, grab. Eso es Backthrow. No hay situación de Edgar. El baile está muy raro que haya solucionas a esta. Uy, Dios mío. Y ese es por War Smash allí. Con baile hay por War Smash en el medio del Stakes. Ok, pudo haber tenido combo, pero reaccionó muy tarde. Dash, attack. Uff. Negra Spot Dog. Tenía combo con ese Negra. Ok, tú pega forward deal. Barrio forward deal. Tenemos a Baile fuera del Stakes. Baile llega de donde le era gana. Ese es Stakes. No, él no está jugando como una camisa del Real Madrid. Esa es la camisa de Wave de su team. Ay, cuidado. Cuidado con ese Joker. No fue Tipper. Ok, forward deal matas del Stakes. Que lo tenía 140. Obviamente iba a matar. Uy, cuidado allí. Tenemos situación de Stakes para Chris. Uy. Igualdad de Stokes. Estamos pareja en Stokes. Pero no en porcentaje. Chris en una interacción se puede morir. Cuidadito allí. Ay. Señor. Yo lo pensé. Yo dije, va a sacar una nerf. Dije, pero está haciendo nerf. Va a sacar una nerf. Ya tú lo sabes. A los 2 segundos. A los 2 segundos. Uy, le pegó ese OP en 4B. Fue el DI. Fue el DI. Fue el DI. Porque no hubo combo, ¿verdad? Ok. Tipeando ese Per. No hay nada que hacer si te tipean ese daño. No. Ok, buen parry. Bueno. Oh, no me fue al estilo. Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 Me waiting. Me waiting for you. Let's go up the top. Go up the bottom. Because if you have to run after the bomb, We will get you out the other side. All right. Stop the battle. Go to organiza! The last one. You just have to fight! 3, 2, 1, GO!!! Bueno, vamos a ver, si es cierto. Por ahora, la ventaja de parte de Balbo. Uy, debo casi terminar un heal. Buen combo. Ok, ahora pude echar un combo. Y ese grab tuvo un heal, pero... Fue una buena idea, pero... Puedo eliminar bien. Para que... No, epa, más que la vida, no decimciona nada. Es una realidad. Uy, que buen kill. Tercer side B random. Porque si, claro. ¿Quién se va a esperar un tercer side B random? Uy... Pero llega como siempre. Ahora... Una partida bastante bien, definitivamente. Realmente creo que puede ser la partida de quien sea. Para 2 a 2. Para 2 a 2. Para 2 a 2. Ay, Dios mío. ¡Santísimo! Y los dos paliadores, brother. De pelea de Otaku. T-R-T-G, ¿no? Esto es una pelea de RPG. Bueno, en dos segundos, Balbo sacó la ventaja. Yo no sé en qué momento ni me di cuenta. Le hizo la porfa... Le... Le salvó la partida. Ese convicto. ¡Uy! Que buen mierda. Este side B random. Va a ser el Jesucristo. ¡Sí! 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 Y con esa gana calva, trejado. Y con esa gana calva, trejado.